Espera en el silencio del corazón. Entiende que estás destinado a la iluminación. Coopera con tu destino. No vayas en contra de él. No lo frustres. No hay condiciones que cumplir. Deja que tu destino se cumpla. No hay nada que hacer. Nada a qué renunciar. Solo mira y recuerda. Lo que sea que percibas, no eres tú ni tuyo. Está en el campo de la conciencia. Pero tú no eres el campo y sus contenidos. Ni siquiera el conocedor del campo. Es tu idea de que tienes que hacer cosas lo que te enreda en los resultados de tus esfuerzos. Deja que veiga lo que viene y deja ir lo que se va. No desees. No temas. Observa lo real. Cómo y cuándo sucede. Porque tú no eres lo que sucede ni eres a quien sucede. En última instancia, ni siquiera eres el observador. Descubre todo lo que no eres. Cuerpo, sentimientos, pensamientos, ideas, tiempo, espacio, ser y no ser, esto o aquello. Nada concreto o abstracto que puedas señalar, eres tú. Debes observarte a ti mismo continuamente. Especialmente a la mente. Momento a momento, sin perderte nada. Este testimonio es esencial para la separación del yo del no yo. Cuando ya no estás apegado a nada, has cumplido tu parte. El resto está hecho por ti. No busques resultados rápidos. Es posible que no te des cuenta. Pero tu psique sufrirá un cambio. Habrá más claridad en tu pensamiento y sentimiento. Pureza en tu comportamiento. Siempre que un pensamiento o emoción de deseo o miedo venga a tu mente, simplemente aléjate de él. Simplemente rechaza la atención. Simplemente aléjate de los pensamientos. Cuando no te resistes, no encuentras resistencia. Aléjate, pues, de tus deseos y miedos y de los pensamientos que se crean a partir de estos. Y estarás de inmediato en tu estado natural. Lo supremo es lo más fácil de alcanzar. Es tu propio ser. Basta con dejar de desear cualquier cosa que no sea el supremo. Vive tu vida sin lastimar a nadie. La inofensividad es la forma más poderosa de yoga y te conducirá rápidamente al objetivo. Lo que no tiene semilla ni raíces, lo que no brota ni crece, florece y da fruto. Lo que surge de repente y en plena gloria, misteriosa y maravillosamente, puedes llamarlo Dios. Es completamente inesperado, pero inevitable. Infinitamente familiar, pero sumamente sorprendente. Más allá de toda esperanza, pero absolutamente seguro. No puedes hacer nada para lograrlo, pero puedes evitar crearte obstáculos. Observa tu mente como surge. ¿Cómo funciona? Y mientras lo haces, se descubre a sí mismo como la presencia. Cuando te quedas inmóvil, solo siendo el mirar, te descubres a ti mismo como la luz detrás del observador. La fuente de la luz es oscura. Desconocida es la fuente de conocimiento. Esa sola fuente lo es. Regresa a esa fuente y permanece allí. Ve el evento solo como evento, lo transitorio como transitorio, la experiencia como mera experiencia, y habrás hecho todo lo posible. Entonces, eres vulnerable a la realidad y ya no estás blindado contra ella, tal y como lo estabas cuando le diste realidad a los eventos y las experiencias. Pero tan pronto como haya algo que te guste o no, habrás dibujado una pantalla. Cuando no exijas nada al mundo ni a Dios. Cuando no quieras nada, no busques nada, no esperes nada, entonces el Estado Supremo vendrá a ti sin ser invitado y totalmente inesperado. El deseo de la verdad es el más alto de todos los deseos, pero sigue siendo un deseo todavía. Todos los deseos han de abandonarse para que lo real sea. Cuando cesa toda búsqueda, ese es el Estado Supremo. Mas guárdate de abandonar tu deseo por la completa liberación antes de tiempo. Deja de atribuirle nombres y formas a lo esencialmente anónimo y sin forma. Date cuenta de que todo modo de percepción es intrínsecamente subjetivo. Que lo que se ve o se escucha, se toca o se huele, se siente o se piensa, se espera o se imagina, está en la mente y no ahí fuera. Experimentarás paz y estarás libre de miedo. Todos tus problemas surgen porque te has definido a ti mismo y por lo tanto limitado a un nombre a una forma, a una forma, un cuerpo. Cuando no creas que eres esto o aquello, todo conflicto cesa. Cualquier intento de hacer algo acerca de tus problemas está condenado al fracaso. Porque lo que es causado por el deseo solo puede deshacerse y el deseo ser cerrado en el tiempo y el espacio que has apretujado en el lapso de una vida y el volumen de un cuerpo. Y así has creado los innumerables conflictos de la vida y la muerte, el placer y la esperanza. No pueden deshacerte de los problemas sin abandonar primero las ilusiones. Al no haber salido nunca de casa, estás pidiendo el camino a casa. Deshazte de tus ideas equivocadas. Eso es todo. Recopilar las ideas correctas tampoco te llevará a ninguna parte. Deja de imaginar, no confíes en tu mente para la liberación, es la mente la que te trajo a la esclavitud. Vaya más allá, porque lo que necesitas te llegará si no pides lo que no necesitas. Sin embargo, solo unas pocas personas alcanzan este estado de total y completo desapego. Es un estado muy elevado, el umbral mismo de la liberación. Recuerda, la fruta madura lentamente, pero cae de repente y sin retorno. Yo sé que yo soy, y debido a ello, yo sé que el mundo es. El mundo viene a la existencia junto con el nacimiento. Nuestra verdadera naturaleza es el sí mismo, se presenta como yo soy, y el mundo le sigue. Se entiende esto cuando usted sabe con certeza que el cuerpo no es su verdadera naturaleza. Uno de un millón, solo uno entre muchos, dice, el mundo se debe al yo soy. Todos los demás dirán que el mundo ya estaba, y que yo vine a él. Yo soy el mundo, y el mundo es yo. Cuando hay la palabra, hay garantía de eseidad. Cuando la palabra impregna todo a su alrededor, deviene la naturaleza del espacio. Nuestra charla es guardada en el espacio. A la cualidad del conocimiento interior se le llama Shidakash. A la luz del espacio de la conciencia, que resplandece en una explosión tan deslumbrante, se le llama el gran espacio, Mahakash. El espacio de la conciencia es más sutil que lo más sutil. Lo que ocurre en el Shidakash es absorbido, y todo su panorama en conjunto desaparece de inmediato. Estas son las impresiones que usted guarda. A menos que usted conozca su naturaleza eterna, ello continuará del mismo modo. El deseo de que la conciencia de uno dure para siempre es la raíz de maya. Es la fuente de la devoción y el amor. La naturaleza original de ello es no ser, no existir. Si usted entiende bien esto, ¿hay alguna pérdida si lo visible llega a su fin? ¿Hay algún duelo si alguien muere? En vez de decir, yo soy eso, diga, yo soy siempre y por siempre. Muchas gentes aprenden del gurú y se detienen ahí. Nadie presta atención al hecho de que yo soy es diferente dependiendo del maestro y del tipo de enseñanza. Incluso es suficiente si usted toma en serio el hecho de que yo soy es la causa de lo que tiene que ser aprendido, y que también es el instrumento para aprenderlo. En ese caso, usted ya está redimido. Antes de aprender algo, su estado natural de ser está en una condición perfecta. Si usted se limita a ese que ha aprendido, cuando ha sido enseñado, ¿cómo saldrá de ello? Es un proceso interminable. Krishna dijo, el ignorante jiva no entiende que es libre y eterno, debido a ello tuve que tomar un cuerpo. Es una fiesta dichosa presenciar el momento de la muerte. El tiempo acaba, pero yo no. No tengo ni principio ni fin. Continúe con sus deberes mundanos, sin embargo, permanezca con su verdadera naturaleza. En su esfuerzo espiritual, usted afirma, yo dejo de ir esto, yo renuncio a esto, etc. ¿Cómo va a renunciar a algo inexistente? La conciencia es la raíz de maya, la diosa del conocimiento. El yani es el presenciador, él no es la conciencia. La hora de la muerte es el fin del tiempo. Usted es el presenciador de esto. ¿Acaba usted entonces? Nosotros sentimos la existencia del cuerpo y de prana, pero el cuerpo y el prana no nos conocen. Usted debería razonar hasta que llegue a esta conclusión definitiva. Así como el cristal de sal se derrite, el prana deviene más y más débil en el momento de abandonar el cuerpo. El gozo del conocedor aumenta en la misma proporción. Este es el momento de la gran felicidad. El fin del tiempo significa el fin de prana. El hecho de que usted está escuchando es el resultado de la química llamada conciencia. La enseñanza se da en este cuerpo-mente. Cuando la conciencia desaparece, la enseñanza también. Usted es más allá de esto. ¿Quién está aprendiendo? ¿No es el cuerpo-mente? Todas las actividades están sujetas al tiempo. Piense lo diferente que es usted ahora de lo que era antes de aprender esto. Aquellos que se llaman a sí mismo iluminados están hechizados con conceptos de su agrado. No han ido más allá de los conceptos. ¿Por qué disfrutas encontrando defectos en los demás? ¿No hay una mejor forma de sentirte bien? Así es el carácter del YIVA. El santo Tucurán solía llamar a la gente corriente, santos. ¿Ve la santidad en cada ser humano? Uno de entre un millar se beneficia realmente de esto que se escucha aquí. Lo que se conoce como algo no es el sí mismo. El sí mismo no puede ser conocido. El cuerpo es un instrumento. A ese por cuyo poder los sentidos funcionan se le llama Dios. Él no es el sí mismo. Dios, Brahman, el principio manifestado. Prana tampoco es el sí mismo. Prana realiza todas las acciones. El que ha realizado el sí mismo, perseverando, en las palabras del gurú, experimenta la dilla total en el momento de la muerte física. Permanezca en el estado en que usted tenía antes de que algo fuera enseñado. ¿Le presta a alguien atención a cómo ha acontecido el aprender y la enseñanza? No somos lo que creemos ser o lo que nos enseña. Usted no puede contemplar el atma. Lo que es conocido por nosotros no es nuestra verdadera naturaleza. El sí mismo no puede ser contemplado. Eso que no es conocido a través de los sentidos es lo que usted es. Usted no puede ser comprendido o reconocido. Ese que comprende no es el objeto del conocimiento. El miedo se debe a la ignorancia de pensar que la cuerda es una serpiente. No hay que hacer nada. Medite en lo que ha escuchado. Rúmielo una y otra vez con mucha determinación. Solo eso es suficiente. ¿Qué diferencia hay entre yo ego, yo soy conciencia y yo absoluto? El yo se refiere al sentido de identidad individual, a menudo asociado con la mente y las características personales. Es la sensación de ser una entidad separada, limitada por el cuerpo y la historia personal. El ego se construye a través de la acumulación de experiencias, creencias, roles sociales y apegos. Es el centro de la individualidad y la identificación con pensamientos, emociones y deseos. Por otro lado, el yo soy se refiere a la conciencia pura, la presencia consciente que es consciente de sí misma. Es la sensación subjetiva de ser, la cualidad de estar vivo y consciente. Es el testigo silencioso de los pensamientos, emociones y experiencias, pero en sí mismo no está afectado por ellos. El yo soy es más fundamental que el ego y es la base de toda experiencia. El yo se refiere al absoluto, a la realidad última, al ser supremo que transciende tanto el ego como el yo soy. Es la realidad primordial, sin forma y sin atributos. El yo es la esencia misma de la existencia, la conciencia universal que subyace en todo. No está limitado por el tiempo, el espacio ni las dualidades de la experiencia humana. Es el estado de unidad trascendente en el que la separación desaparece y todo es experimentado como una expresión indivisible de la conciencia absoluta. En resumen, el yo es la identidad individual construida. El yo soy es la conciencia pura y el yo es la realidad última e indivisible. A medida que profundizamos en nuestra comprensión y exploración espiritual, podemos reconocer la naturaleza ilusoria del ego y expandir nuestra identificación hacia el yo soy. Y, finalmente, hacia el reconocimiento del yo como la esencia misma de todo lo que es. Maestro, quiero que me explique qué debo hacer para llegar al absoluto. Comprendo tu deseo de llegar al reconocimiento del yo como la esencia misma de todo lo que es. Aunque el camino hacia la realización del yo es único para cada individuo, hay algunas prácticas y enfoques generales que pueden ayudarte en tu búsqueda espiritual. Permíteme ofrecerte algunas orientaciones. Primero, practica la autoindagación. Pregunta constantemente ¿Quién soy yo? Dirige tu atención hacia adentro y cuestiona la naturaleza de tu identidad. Examina profundamente las capas de creencias, pensamientos y emociones que conforman tu sentido de identidad individual. Medita sobre esta pregunta y adéntrate en la experiencia directa de la conciencia pura. Otra cosa es la presencia consciente. Cultiva la capacidad de estar presente en el momento presente. A través de la atención plena y la observación consciente, aprende a ser consciente de tus pensamientos, emociones y sensaciones corporales sin identificarte con ellos. Reconoce que eres el testigo silencioso de todas las experiencias que surgen y se desvanecen en tu conciencia. Necesariamente, desidentifícate del ego. Observa y reconoce los patrones del ego, como los apegos, los juicios y las identificaciones. Observa cómo el ego construye una narrativa de separación y limitación. A medida que tomes conciencia de estos patrones, puedes desidentificarte con ellos y comprender su naturaleza ilusoria. Reconoce que no eres el ego, sino la conciencia pura que lo observa. Investiga la verdad. Examina y cuestiona tus creencias y conceptos arraigados sobre ti mismo y el mundo. Indaga la naturaleza de la realidad y busca la verdad más allá de las apariencias superficiales. Lee, reflexiona y busca la sabiduría de los maestros espirituales y las enseñanzas sagradas para profundizar tu comprensión. Rendirse y entregarse. Reconoce la limitación de la voluntad egoica y cultiva la rendición a un poder superior. A medida que te desprendas del control y la necesidad de tener razón, abrirás espacios para la conexión más profunda con el flujo de la vida y la sabiduría del universo. Permite que la rendición sea tu guía en el viaje hacia el yo. Recuerda que la realización del yo no es un objetivo que pueda ser alcanzado en términos convencionales, ya que es la realidad última y trascendente. Es un proceso de despertar y reconocimiento gradual de nuestra verdadera naturaleza. Mantén una actitud de humildad, perseverancia y apertura en tu búsqueda espiritual. Confía en el proceso y confía en tu propia intuición interior. Que tu viaje hacia el yo sea lleno de luz y transformación. Para saber que has llegado hasta este punto del video déjame un comentario con la palabra Yo, el absoluto, soy la base de todo. Gracias y nos vemos en el silencio.